Mico Cariño Mico Cariño Solo me hiciste sufrir y llorar Porque tu nunca me valoraste Solo me hiciste sufrir y llorar Solo me hiciste sufrir y llorar Como llora mi corazón Como llora por un amor que nunca lo valoró Como sufre mi corazón Como sufre después de tanto amor que le di Pero nunca, nunca valoró Mucho sufrimiento y dolor Hay en mi corazón Porque tu nunca me valoraste Mi vida A el estudio internacional Piura Ya no quiero Saber del amor Ya no quiero Saber de ti Ya no quiero Saber del amor Ya no quiero Saber de ti Porque tu nunca me valoraste Solo me hiciste sufrir y llorar Porque tu nunca me valoraste Solo me hiciste sufrir y llorar Solo me hiciste sufrir y llorar Como llora mi corazón Como llora Por un amor que nunca lo valoró Como sufre mi corazón Como sufre Después de tanto amor que le di Pero nunca, nunca valoró No, nunca valoró No, nunca valoró No, nunca relying Gracias por ver el video.